Bueno Javier, miembro de aquella generación, de aquel en Málaga que en la 97-98 consiguió un acceso que fue muy clave para lo que luego fue el equipo. Hacía pocos años que se había refundado y fue el salto de segunda B a segunda. Luego al año consecutivo subió otra vez a primera, pero tú estuviste en esa 97-98. Ha llovido mucho, pero ¿qué recuerdos tienes? ¿Qué tienes en la memoria de aquello? Bueno, para mí fue, en cierto modo, para mí el Málaga fue como un reto increíble. Daba igual la categoría, un poco. Es verdad que era un equipo de segunda B al que yo me incorporé, pero era el Málaga. Yo había jugado en el fútbol madrileño, yo había jugado en el Real Madrid en el C, en el B, había jugado en el Leganés en segunda división, había jugado en el Moscardó en segunda división B, pero el Málaga es grande, suena grande. Cuando yo llegué a Málaga, recuerdo, yo no conocía Málaga, además, llegué directo a la pretemporada con Tolo y estábamos haciendo la pretemporada en Sierra Nevada y llegué directo a la pretemporada. Yo no conocía Málaga y no tuve tiempo de estar en Málaga. Yo había veraneado alguna vez con Vicente Balcarce en Torremolinos, pero yo no conocía lo que era Málaga ni lo que significaba Málaga como ciudad. Entonces, yo recuerdo que cuando terminamos aquella pretemporada y volvimos y vi la Rosaleda y vi la ciudad que era Málaga, para mí era llegar de verdad al fútbol profesional. En segunda B, pero era el fútbol profesional, era jugar por fin en un equipo grande, en un equipo de una ciudad increíble y para mí fue una experiencia impresionante. Como futbolista, como persona, para mí fue descubrir lo que yo quería del fútbol. Es verdad que había jugado en el Madrid, es verdad que había jugado en segunda división, en categorías más arriba del Málaga, pero no era comparable, para nada comparable. Hablando de Vicente Balcarce, entiendo que lo conocías de antes, ¿no? De Madrid o... Bueno, Vicente y yo jugamos juntos en aquel Moscardó, jugamos juntos en el Madrid. Él es del 74, el suyo y el 75, pero hemos llevado vidas paralelas, incluso siendo más niños todavía. Y yo jugando en mi colegio y en el suyo, ya nos enfrentábamos. Y luego hemos tenido muchos amigos en común y hemos sido muy amigos, la verdad. Y aquella temporada que cuando piensas sobre todo en el plano futbolístico, no sé, en el día a día, en el vestuario, en la piña del equipo, ¿cuáles son los recuerdos que más se te han quedado, Javier? Bueno, hay muchos, muchísimos, muchísimos. Y además, es verdad que, fíjate que hace muchísimo tiempo, pero sigo en contacto. Por ejemplo, ayer estuve un rato hablando con Rafa, con el portero, con el que sigo manteniendo amistad, con el que seguimos hablando a menudo. Recuerdo, no sé, recuerdo a Bravo, recuerdo a Asti, recuerdo a la Reinsar, recuerdo mucho y muy bien todo aquello. Para mí fue un año, ya te digo, muy importante y había un muy buen vestuario. Y todo lo que pasó después, yo estuve solo un año porque, bueno, luego decidí cambiar e irme a Badajoz, pero todo lo que pasó después, yo creo que tiene que ver con eso, ¿no? Porque había un corazón, un equipo que tenía alma y que hubo muchos futbolistas que jugaron conmigo en segunda B, que luego jugaron muchísimos partidos en primera con el Maga. Bueno, Vicente llegó más tarde, pero Movilla jugó mucho, Sandro, que sí compartimos aquel año de segunda B, jugó también mucho, Roteta, el mismo Bravo. Quiero decir que había futbolistas muy buenos, muy buenos, futbolistas de primera división que por circunstancias estaban en segunda B, pero yo creo que por eso, ¿no? Porque jugar en el Málaga es especial, es distinto y da igual la categoría en la que esté el equipo, que si está bien gestionado, que si las cosas funcionan, muchos de nosotros preferíamos jugar en segunda B en el Málaga que en segunda división en cualquier equipo. Y si te menciono aquel último partido contra Alta Rasa, ¿qué me dices? Bueno, pues una alegría, ¿no? Un ascenso es algo especial y ya te digo, un ascenso en Málaga pues es más especial todavía, ¿no? No es lo mismo ascender, como te comento, ¿no? Yo recuerdo en el Leganés que yo jugué, estuvimos muy cerquita de ascender a primera B, o sea, pero muy cerca, era un equipazo. En el enmoscardo de segunda B, muy cerca también de ascender a segunda, pero en el Málaga cuando nosotros ascendimos de segunda B a segunda A, la ciudad se echó a la calle. Yo recuerdo aquella tarde-noche en el ayuntamiento, quiero decir, fue algo grande de verdad, ¿no? Y nosotros hicimos un año increíble, ganamos la Liga con muchísima diferencia y luego en aquel play-off, pues es que los play-offs son muy traicioneros, ¿no? Y no fue fácil ascender. Entonces, bueno, pues una liberación, fue una alegría enorme, la verdad. Hablas, estuviste solo un año en Málaga, pero hablas con un cariño tremendo, ¿eh? Se nota que te ha dejado muy marcado. Bueno, Málaga es Málaga, ¿eh? Hablo ya de Málaga, de la gente, de la ciudad, de lo que yo siento cuando estoy en Málaga, yo siento algo muy especial. O sea, es un sitio donde yo soy madrileño, mi mujer es madrileño, mis hijos son madrileños, mi hermano vive en Madrid. Quiero decir, yo soy de Madrid, pero donde yo me siento muy a gusto, muy cómodo, donde veo, fíjate lo que te digo, donde veo mi futuro, el de mi familia, sobre todo el de mi mujer y yo, cuando pase más tiempo, es en Málaga. Mis padres se fueron a vivir a Málaga en el año 96 y todavía viven allí y viven muy felices, ¿no? Tu padre, si no me equivoco, fue gerente del club, ¿no? Mi padre fue gerente del club a mitad de temporada de la temporada que yo estuve. Hubo un tema ahí en el club, un cambio y, bueno, le dieron la posibilidad y entró a formar parte del club. Y luego él vivió, pues todo lo que no viví yo, ¿no? Él vivió un Málaga en primera, él vivió todas aquellas sensaciones tan increíbles que luego se produjeron después, ¿no? Donde un Málaga increíble, pues hizo unas temporadas realmente espectaculares, ¿no? Mi padre ha vivido el fútbol a través de mis ojos y de los de mi hermano. O sea, no es una persona de fútbol. Mi padre es un hombre dedicado a la gestión, a dirigir empresas, ha trabajado dirigiendo también ciertos aspectos dentro de la banca, ha trabajado en Banco de Madrid, en Maristos. Quiero decir que mi padre lo que le dio al Málaga fue orden. El Málaga necesitaba un gestor y mi padre es muy buen gestor, pero mi padre cuando pitaba el árbitro se iba a su despacho a trabajar, esa es la verdad, ¿no? O sea, él vivió el fútbol de una manera diferente. Vivió el orden de un club que necesitaba orden y que eso luego al final se transmite a lo que es el fútbol. Pero la verdad es que él tuvo la suerte de vivir el Málaga aquel que fue espectacular. Y ahora desde la lejanía, hablas de orden en el club, justamente ahora es lo que se busca en la actualidad en el Málaga. Tú que lo ves desde fuera como un aficionado más, entiendo, ¿qué piensas del cambio que ha sufrido en Málaga? Bueno, el fútbol en cualquier categoría, luego hablaremos, imagino, pero yo ahora tengo una experiencia en un club de fútbol de preferente. El fútbol es muy traicionero. El fútbol hay que cuidarlo mucho. Los futbolistas tienen que, o así por lo menos yo lo entiendo, el fútbol, mucha gente habla, no, no, es una hora y media. No, el fútbol, yo le entregué mi vida al fútbol. Yo no lo entiendo de otra forma. O sea, el fútbol es respetarlo, cuidarlo, el fútbol es vivir para ello, el fútbol no te perdona. Y en la parte administrativa yo creo que es igual. El fútbol es fácil equivocarte, es fácil dejarte ir, es fácil que te envuelva todo lo que lo rodea y pierdas el foco de lo importante. Y yo creo que el fútbol, un Málaga bien gestionado hace unas cosas y un Málaga mal gestionado pues pasan otras. Yo, como tú dices, hablo solo como aficionado y ahí me puedo equivocar, pero yo creo que pasa un poco eso. Yo conozco mucho a mucha gente que está hoy en el club, Víctor Sánchez de Lama ha sido compañero mío en el Madrid, lo conozco bien. Bueno, también soy amigo de Fernando Sanz. Quiero decir que el fútbol, si uno no tiene cuidado con las cosas que hace, te puede llevar a equivocarte y al final el que termina sufriendo es la entidad. Y eso yo creo que es un poco lo que está pasando en Málaga, que se ha perdido un poco esa conexión que hay con el equipo, que el fútbol ha perdido, el Málaga ha perdido un poco de esa identidad que le hizo tener años increíbles. Pero todo eso volverá, al final lo bueno que tiene este mundo es que siempre hay una revalida y el Málaga la va a tener. La tendrá seguro, pero es verdad que estamos sufriendo. Oye, volviendo un poquito atrás, tu época como futbolista, se acaba tu año en Málaga y luego jugaste en San Lorenzo, en Argentina, poquito, pero jugaste. Creo que te llegó a entrenar Ruggeri, ¿puede ser? Sí, sí. O sea, lo que pasó ahí fue que antes de acabar la temporada con el Málaga, a mí me hacen una oferta del Badajoz, a mí y a Vicente, a los dos. Y el Badajoz era un equipo de segunda. En ese momento el Badajoz estaba, bueno, un equipo de mitad de tabla en segunda división, ¿no? Entonces, bueno, a mí me interesó mucho porque dentro de todo lo que estamos hablando del Málaga, yo veía que mi futuro, mi futuro inmediato pasaba por cambiar de aire, ¿no? Yo no había sido importante en el Málaga ese año. Yo llegué del Madrid, sí jugué y sí me encontré cómodo, pero yo veía que el equipo además estaba creciendo mucho y yo no veía que tuviera el sitio que yo quería, ¿no? Que al final todos queremos jugar siempre, ¿no?